El pasado viernes en la noche, en el noticiero principal de Televisión Azteca, se lanzó la piedra. No crea en Hugo López-Gatell, dijo Javier Alatorre. Hubo cientos de reacciones, unas más fuertes y otras más relajadas, como la del presidente López Obrador. Son ya cuatro días desde que TV Azteca, una de las empresas más importantes de Ricardo Salinas Pliego, llamó a no hacer caso al principal funcionario encargado de atender todo lo que ocurre con la pandemia del COVID-19, el doctor Hugo López-Gatell. El peso de Ricardo Salinas Pliego no se modificó con la llegada de López Obrador a la presidencia, a pesar de que por años fue señalado por él como integrante de la mafia del poder. Al contrario, se le asignó un sitio cómodo para la proliferación de sus negocios, al ser nombrado como uno de los miembros del Consejo Asesor Empresarial del presidente. En enero de 2019, se anunció que Grupo Salinas sería el encargado de la emisión y operación de las llamadas tarjetas del bienestar a través de Banco Azteca. Además de que en sus empresas tiene a 2.000 becarios pagados que forman parte de la primera etapa de Jóvenes Construyendo el Futuro. También vino la publicidad. De acuerdo con los datos de la Secretaría de la Función Pública, TV Azteca ha recibido de 24 dependencias 155.595.448 pesos de enero a diciembre de 2019, según los datos preliminares disponibles. Y de la concesión que tiene para la emisión de sus canales de televisión, tampoco hay problema, ya que la renovación será hasta el año 2042 y en otros casos en el 2048. En el caso de la concesión para la exhibición de telenovelas, no debe preocuparse. La concesión es permanente. Ricardo Salinas Pliego es el presidente y fundador de Grupo Salinas, que agrupa empresas como Grupo Electra, Banco Azteca, Seguros Azteca, Itálica, Punto Casa de Bolsa, Salinas y Rocha, Prestaprenda, Advance América y TV Azteca, la segunda televisora de mayor audiencia en México. Esos negocios, la mayoría con el concepto de los pagos chiquitos, lo llevaron a ser actualmente el segundo hombre más rico de México de una lista de 33 multimillonarios que aparecen en la lista de Forbes.